Música 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 Diana y esa cara Pofi que te dice de los shorts esos que tu te pones Que tiene de mala acepción Los shorts apuntique naca Pofi que necesidad tienes tu de estar enseñando las naca Pofi No me gusta que andes así que tu sabes bien que las mujeres siempre te están mirando Tú eres mujeriego Pofi Tú eres mujeriego Me vas a ayudar con la inauguración de pasteles de ambivos Eso es para embarajar el tiempo Porque tu sabes que me queda bonito el short Si te queda bonito Pero eso es para disfrutarlo yo Eso lo tengo que disfrutar yo nada más Entonces está tranquila Me vas a ayudar a preparar la inauguración Lo que vas a hacer Abrir una pastelería después de camarse su moto Abrir la pastelería es el sueño de mi vida Tú sabes bien que mamá se quedó con la cana En el capo de abrir la pastelería Mamá dice Hizo pasteles toda su vida lo hizo Pero no profesionalmente como lo voy a hacer Está en Estados Unidos y tiene la oportunidad de hacer lo que te debe de ganar Lo hacemos Mira tengo recetas nuevas en la pastelería Pastelerías lambivosas Porque yo soy camasho lambivosa Entonces tengo, mira por ejemplo Tengo los pasteles que mamá me escriba la receta Tengo pasteles por ejemplo tres leches Tres leches Pero sería mejor cuatro leches Serían dos parejas que se unen Para entonces ser un dulce perfecto Pero tú estás hablando de parejas de cocineros Sí, de cocineros Tengo uno que es la preferida mamá Que se llama papaya restaurizada Esa es la de la fruta bomba que se le da Sí, pero no con cualquier papaya Mira, dice mamá que yo tengo que probar varias papaya Muchas papaya, papaya Venga papaya, papaya, papaya Y entonces la papaya que es la más tiernecita La más chiquitita Diana, pero te voy a hacer una pregunta Tú has probado con varias papaya Sí, pero no he encontrado lo que es Sí, pero dicen que la papaya se prueba Si está madura o está verde Tocándole el culito por la parte de abajo Pero tú creas que le faltará a pasteles la ambigua Para que tú sabes, yo quiero que eso sea Mira, así mira, con piñazo Escucha lo que te voy a decir Por favor, que tú lo puedes hacer tú Para que resulte el negocio Hay que inaugurarlo con dulce ¿Sí? A mí no sé por qué me parece que las ideas tuyas Muchachos, por eso yo no muero Yo no me he hecho voto Yo creo que el día que yo Que tú te me vayas a mí con otra mujer Yo te tiro un lazo y te voy a hacer Eso no va a pasar nunca Las ideas tuyas son las más grandes Te voy a dejar ya la inauguración con lo que tú quieras Con dulce, con dulce ¿Tú estás seguro de eso? Claro, Diana Pero tú no te vas solo ¡Diana! Mira, el gancho de nuestro negocio Esa es la sorpresa que tú decías para traer clientela al negocio mío Eso es dulce Ah, porque ella es dulce Me estabas hablando de un platillo de dulce Y tú te volviste loco Con casualidad la vida y tú te volviste loco Traerme la de fe se va a estar ante mí Es que la única pelirroja que puede haber en el negocio mío soy yo Dios mío, si es que mamá siempre me lo ha dicho Todos los hombres son igual Mira, hay disculpas Ay, sí Ay, violencia doméstica ¡Ah!